Bueno, pues este homenaje tan, tan multitudinario, es como un sueño para mí, no me lo podía esperar. Sí, que tenía idea y me decían, te van a hacer un homenaje, pero no con tanta cantidad de gente que ha venido y con ese esfuerzo que han hecho para representar cada uno esos bailes tan hermosos, entre los que, claro, se encontraban los de la profesión del corpus, que con tanto cariño, de ver la restauración en 1977, el ver la moma por una parte, esa danza tan simbólica y tan interesante dentro del corpus, para mí siempre fue de mucha importancia, porque en el momento de restaurarla, si no se tenía un esquema claro era imposible, pero ese esquema estaba, el señor Arena Sandújar tenía el esquema con dibujitos y se pudo hacer, y ahí está, y otra versión que hay del Pareba y Shaulí. Luego después, ver los turcos, muy graciosos también, y los pastoreis tan bonicos, tan de corta edad, como mis niños de Albal cuando los traía en primer curso, todo eso me recordaba todos esos momentos tan felices que he tenido en mi vida, y en todo momento doy gracias a Dios por tanto regalo que me ha hecho y que me hace. Por lo tanto, bueno, el homenaje sobrepasaba mis expectativas por eso, por lo entrañable, tantas personas, tantas y tantas personas que han acudido, que quiero y que me quieren, y es algo, bueno, pues eso, de regalo divino para mí. En cuanto a mi vida, pues eso, ya se ha oído, nací en Hortunas, una aldea pequeña del término de Requena, siempre fui feliz en la infancia, que es donde estuve, porque a los 13 años ya me fui para estudiar, y realmente, pero mi familia fue una familia de unos padres muy preocupados por nosotros, muy cariñosos, muy afectivos, y que te transmitían, pues mi madre era cantadora, cantar, mi padre, refranes, cuentos, ocurrencias muy graciosas, mi abuela Anastasia, cantidad, mi abuelo algunas cosas, y luego mis tías y las primas de mi madre, y todo eso me llevó a mí al interés, por buscar siempre y recopilar todas esas cosas. Cuando me vine a Valencia, busqué los sitios donde podía encontrarme todo eso. En aquella época, como he dicho, existían grupos de baile de sección femenina y de educación y descanso, y bueno, también estuve en el centro aragonés, y en los grupos de sección femenina, fundamentalmente, donde se desarrolló un trabajo muy interesante, fue en el grupo universitario, que fuimos, llegamos a ir a Alemania, estuvimos por varias ciudades de Alemania, con un grupo universitario también de Granada, y luego después, pues, fuimos a la banda del Mirlitón, aquella famosa banda del Mirlitón, que atraía agrupaciones de distintos territorios del Estado, y fuimos con dos programas, a raíz de eso ya empezamos a funcionar en Alimara, en Alimara lo que estábamos recopilando se ponía en vivo, luego después salir de Alimara, al mismo tiempo había fundado el grupo de estudios folclóricos Jaraiz de La Portera, en la aldea, que fue también muy entrañable, porque eso se desarrollaba en el verano, en mi aldea se cultivaba mucha cebolla, y claro, yo naturalmente, cuando no estaba estudiando, le ayudaba a mi padre, y nos íbamos a arrancar las cebollas, a rebotar las cebollas, a recoger las cebollas, y entonces los de La Portera, por las noches venían a recogerme, para que fuera a enseñarles a cantar y a bailar, todo lo que teníamos recopilado, yo con una olor a cebolla que trascendía, pero bueno, aquello fue muy feliz, y de ahí empezó esa agrupación, que luego pasó a Requena, y que luego se convirtió en cantares viejos, que son esta gente joven que ha venido. Lo de la restauración de las danzas del Corpus, fue algo para mí, también de ensueño, que me llamaron del Ayuntamiento de Valencia, sería, estaría dispuesto a, yo digo, no se trata de estar dispuesto, se trata de encontrar material, y documentación para montarlo, bueno, aquello fue apareciendo, y se consiguió, y en ese 1977, pues volvió la MoMA, el Baile de Esnanos, los danzantillos niños, que eran mis alumnos entonces de Albal, y luego después, cuando estuve en Valencia, en Valencia, y bueno, fueron 23 años, que me encargué, de las danzas del Corpus, cuando ya volví a Requena, y me jubilé allí, pues ya les dije, continúan los más jóvenes que yo ya, me tengo que dedicar, a nuestra profesión del Corpus, y bueno, ya poco más, estamos haciendo constantemente, trabajos, uno muy interesante, que se acaba de hacer, se ha hecho en Alcublas, que tenía yo materiales, y con esos materiales, se inició el decir, vamos a publicar esos materiales grabados, sobre todo, de diferentes estilos de jota, unos estilos de jota muy interesantes, de la serranía, en Alcublas, y luego después, pues bueno, es que de la recopilación de María Teresa Ollier, había también algunos cantos, que se pueden reproducir, porque las cintas no estaban en buenas condiciones, se reprodujeron, pero mientras se estaba haciendo eso, personas que todavía, porque dicen, ya se ha acabado la recopilación, no, todavía hay muchas personas que recuerdan, y de hecho, en Alcublas ha sucedido eso, cantadores y tocadores, de los de tradición, que te han transmitido la forma antigua de tocar, no eso de, aporrear un poco la guitarra, y no darle el sentido a la jota, es los rasgueos y los golpes, que en Alcublas, curiosamente, no son los más habituales, los de Alcublas, en Alcublas hacen, ran, ran, pum, pum, ran, pum, y lo normal, es que hagan, ran, ran, pum, ran, pum, 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 pero, hay varias poblaciones, que también adoptan eso, y sobre todo, para los fandangos unidos a la jota, y en las malagueñas de Alicante, entonces, bueno, luego estaba Rafael, que cantó unas valencianas de campo extraordinarias, luego, eh, más cantos que han ido apareciendo, que se han reproducido, que están, y un libro muy interesante que se ha publicado, paralelamente a eso, se ha publicado también uno de la olla de Buñol, en la que fundamentalmente está la tía Pépica la Castañera, que era una mujer extraordinaria, cantaba, bailaba, decía cuentos y chistes, y era, y yo que sé, un montón de cosas, estamos preparando ahora, una monografía, de las Jotas de Villar de Olmos, allá en mi tierra, y los romances, una colección de romances de mi familia, en un total de 25, y, bueno, ahí estamos, y a lo que venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!